Más de este torneo, partido demorado hora y media por la lluvia entre el Islanders de Puerto Rico y el Alajuelense de Costa Rica. Centro al área, rebote para Ariel Rodríguez, así le va a pegar de derecha y la poñida ceñida al poste para el 1 a 0. El Alajuelense, yéndose adelante en el estadio Juan Ramón Lubría, el casa de los Islanders puertorriqueños. Vamos al minuto 31, Noah Delgado, buena jugada individual, allí cerca del córner, saca el centro y remata Taibo Atieno. El balón se iba apenas desviado, se perdía el empate el equipo local. Al minuto 8 de la segunda parte, centro al área, remata ahora sí solo Atieno y la vuelve a mandar ancha, increíble lo que se perdía. Al 42, pelota larga, vean la salida de Juan de Alfaro, terrible el error del portero, la pesca Kendall, Jack Dossin y la pone en el fondo. Intentó un defensor sacar sobre la línea, pero no señor aquí, muy mal, tampoco ayudó el terreno que estaba en pésimas condiciones. Y caía el empate al 45 de la segunda parte, va a llegar la jugada de definir esto. Jonathan Steele con el tiro libre y Taibo Atieno, se había comido dos increíbles y esta sí la mandó al fondo para darle la victoria. Y el avance en el global 3-1 al equipo Boricua, se va a la fase de grupos, estará en el grupo D junto a Santos Municipal y Tauro con Bronca. Terminó esto, pero victoria para los puertoros.